1, 2, 3, 4, 1, 2... ¡Copia! ¡Copia! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cuatro! ¡Aplaudo! ¡Mico, cuatro, seis! ¡Adelante y atrás! ¡Perecho y fuego! ¡Arriba! ¡Uno, dos! ¡Aleven, de la catedra! ¡Aleven, de la catedra! Arriba, dos, tres, cuatro, arriba. Arriba, un aplauso. Arriba, dos, tres, cuatro, arriba. Arriba, dos, tres, cuatro, arriba. Arriba, dos, tres, cuatro, arriba.